Ok. Le preguntaba, ¿qué importante es, qué prefijo es importante en esa pregunta, chicos? ¿Quién? No. Lo importante es de. Ok. Porque ¿quién? Obviamente la pregunta resalta. Pero D es el importante porque usted está diciendo prácticamente ese D significa que pertenece a alguien. Ok. Ese D es súper importante en lenguaje matemático. D. Ok. Ok. Y sus variaciones. Del, de la, de los, de las. Ok. Y de él. ¿Qué me faltó? Ok. Ahora. Bueno. Estos vamos a usar de manera, ¿qué les diré? De manera constante en lo que se refiere a nuestras matemáticas. Ok. Y usted se dirá, ¿pero cómo, profe? ¿Por qué? Les voy a hacer una analogía. Por ejemplo. A ver, escojamos a Jacome, ¿ya? Señorita Jacome está aquí. Señorita Doménica. Dome ponemos. ¿Ya? Dome está aquí. Dome, ¿usted tiene una prima o primo? Sí. Ya. ¿Cómo se llama su primo o prima? Yamile. Yamile. Pongámosle Yami, ¿ya? Ya. Yamile. Ahora. Yamile es hija del hermano o hermana de su papá o de su mamá? Es mi sobrina. Le dije prima, niña. Entonces. Darlene. Darlene. Ok. Vamos con Darlene. Ok. Ahora, Darlene. ¿Es prima suya por parte de su papá o de su mamá? De mi papá. ¿De su? De mi papá. De su papá. Entonces, la señorita Dome tiene obviamente una madre, ¿no es cierto? Y un padre, ¿verdad? Ok. Ya. Este papá, ¿no es cierto? Obviamente vino de un abuelo y un abuelo y un abuelo, ¿no es cierto? ¿Ok? Ok. De la unión de ellos, obviamente tiene un hermano o hermana. ¿Qué es? ¿Hermano o hermana? Su tío o su tía. Hermano. ¿Hermano? Ya. Entonces tiene un hermano, ¿no es cierto? Este hermano se casó con una mujer y le tienen a Darlene. Ok. Este es un pequeño árbol genealógico. ¿Ya? Ahora. Si Dome, ¿usted tiene alguna otra prima niña? Bueno, asumamos que sí tiene otra prima, ya que no me está contestando. Digamos que esta prima se llama Juana, ¿ya? Juana. Juana, Juana. Ahora. Si Dome está conversando con la señorita Flores y está conversando chévere y por ahí le dice, ah, y mi prima se conoció con el señor Wittrón, con Michael Wittrón. Y ahí están queriendo salir juntos. ¿Cuál va a ser la pregunta obvia? La pregunta obvia va a ser, ¿cuál prima? Porque ella tiene dos primos. Una es Darlene y otra es Juan. ¿No es cierto? Entonces la señorita Dome va a decir, Darlene, que es la hija, ¿no es cierto?, del hermano de mi papá. ¿Ok? Y de ahí Flores, la señorita Flores va donde la señorita Reynoso y le dice, oye, ni sabes, me enteré la última. Michael está saliendo con la prima de Domenica. Y le dice, ¿cuál, cuál prima? Darlene, la hermana, perdón, la hija del hermano del papá de Dome. ¿Ok? ¿Ok? Si ven cómo funciona el D, el D funciona para un sentido de pertenencia. El D engloba lo que usted quiere decir. Este D, este D, vamos a usar muchísimo en matemáticas. ¿Cómo lo vamos a usar? Por ejemplo, si yo digo, La suma de, aquí está el D, un número más uno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? La suma de un número más uno, significa X más uno. ¿Se ven? Aquí también se puede decir, la resta D, la multiplicación D, la división D. ¿Ok? Vamos, ahorita centrémonos en la suma. La suma de un número más uno. O sea, este número más uno. Entre los dos están sumándose. ¿Ok? Vamos a complicarle un poquito más. ¿Qué pasa si es que estos dos están multiplicándose por dos? Recuerda, el D significa pertenencia o es un signo de agrupación. Si es que están multiplicándose esto, el doble de esto, entonces, usted tiene que ver a qué está multiplicando el dos. ¿Sí? Porque es muy fácil confundirse esto con esto. Es muy fácil en lenguaje matemático confundirse. Por eso usted debe estar atento a los D, ¿ok? A todos los D que aparezcan por ahí. Prestárame mucha atención, por favor. Vamos a ver, vamos a definir este y vamos a definir este de acá. ¿Ok? Verá. Para este. Como usted ve aquí el paréntesis, quiere decir que este dos está multiplicando a todo lo de acá adentro. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, usted aquí puede decir el doble de... Voy a poner así con mayúscula para que usted vea. De... ¿De qué? ¿El doble de qué? ¿De qué será? De la suma... De un número más uno. De un número más uno. Mire. El doble de la suma. Eso quiere decir que usted a la suma está multiplicándole por dos. ¿Ok? Sí, es por eso que usted tiene el paréntesis. Y está multiplicando por dos. ¿Está multiplicando por dos a qué? No está multiplicando ni a este ni a este. Está multiplicando a la suma de estos dos. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ya. Ok. Muy diferente a este. Este significa... el doble... de... un número más uno. ¿Diferente? A ojos de cualquiera va a decir, dice lo mismo. No dice lo mismo. Mire. Aquí dice el doble de... un número más uno. Es decir, el número está multiplicado por dos y después sumado uno. Esto de aquí. ¿Ok? En cambio, aquí abajo dice el doble de la suma, quiere decir que usted al dos le va a multiplicar por una suma. ¿Una suma de qué? De un número más uno. En cambio, acá solamente el doble de un número más uno. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna. Ok. Avanzo entonces. ¿Entendieron la diferencia? Sí, ¿no es cierto? La diferencia es obvia para los que ya entienden cómo funciona esta situación. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, el triple de la suma de dos números? El triple de la suma de dos números. ¿Cómo usted expresaría esta o cómo usted no sé pondría en números de esa expresión? ¿Qué pasa si yo digo, dicen podría ser en tres y da y abro paréntesis de X más de X y cierro paréntesis? Muy bien, señorita Caguana. Sin embargo, sin embargo, usted ahí puede caer en una situación importante. Ya lo voy a explicar. Casi bien, un 80% bien. Le faltó un poquito nomás. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Tres paréntesis X más Y y cierro paréntesis. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Dice dos números, ¿no es cierto? Si los números son iguales, eso lo veré al final. ¿Ok? Pero, lo que yo entiendo, chicos, es que el triple de la suma de dos números, es decir, tres veces la suma de X más Y. ¿Ok? Esto es el triple de la suma, ¿no es cierto? ¿De qué? De dos números. ¿Ok? Entonces, si al final del ejercicio yo descubro que X es igual a Y, entonces, aquí podría transformarle en X más X, se me quedaría dos X, sería excelente. Pero, el ejercicio dice el triple de la suma de dos números. ¿Ok? Y como no conozco ninguno de los dos números, el uno va a ser X y el otro va a ser Y. Si usted pone el uno X y el otro X, le quedaría tres por X más de X y tres sería por dos de X. ¿Es lo que le está pidiendo? No. ¿Ok? Lo que le está pidiendo es la suma de dos números. Si es que quisiera esto, le dijera el triple del doble de un número. ¿Ok? 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 En este caso, como les dije, la expresión sería el triple ¿De qué? Del doble de un número. ¿Ok? ¿Entienden chicos? No está difícil, ¿verdad? Ya. Espero que no, porque después se comienza a complicar un poco más. Muy bien, vamos a quedar hasta ahí, ¿ya? Sí.